La gente de trabajo sabe lo que necesita el agricultor para producir más y vivir mejor. En nuestro país tenemos 400 mil manzanas cultivables sin producir. Por eso, nuestra propuesta agrícola incluye reformar la ley de arrendamientos de tierra para que sean de nuevo productivas. Esto sí generará empleos, aumentará la producción de alimentos y ya no tendremos que sufrir la escasez que aumenta los precios. Producir más para vivir mejor es la propuesta agrícola de tus diputados y diputadas de Arevia. Gente de trabajo a tu servicio.